Mi maldita vida es mía. Y lo sé. ¿Y hoy estoy pesa yo? Todo día. No. Siéntate ahí tranquila. Deja este chorro. Si Galín te mata. Nos matamos. Yo le dije a él. ¿Qué tú le dijiste? ¿Cómo se ha ido? La que tú voy, ¿a qué lo quieres? Ah, ¿tú ten problema hoy? ¿Tú ten problema hoy? ¿Y entonces? ¿Tú ten problema hoy? ¿Sabes qué? Mi infelicidad. ¡Nadie! ¡Ningún hijo de su madre! ¡Me la va a robar! ¿Por qué? Yo fui un mamahuevo. Más lindo poder de cero. Y ahora, ¿por qué tú así? No puedo dejar que me... ¿De verdad? Todo el mundo me quiere ahora, mamá. ¡Todo el mundo, coño! De verdad. ¿Qué tal? ¿Todo el mundo, coño? ¿Todo el mundo, coño? ¿Todo el mundo, coño? Sí. ¡Ja, ja, ja! Elena la mata. Estaba Elena con una botella ahí. Elena la mata. ¿Y yo soy bello hoy? ¿Todo lo dio? No, hoy no. No, como no. Decidió a todos. ¿Tú? Sí, a todas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Que le molestan. Cuando yo vivía en la mamá, cuando yo vivía en la buena, le molestan. ¿Qué yo bebe con mi cuay? De verdad. ¿Y yo voy cuay? ¿Qué voy? Este es bueno ahora siempre. Este es bueno ahora. ¡Ay, ay, ay! Mira quién entró. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién es? Óyeme lo que te va a decir. ¿Quién es? No arranca, joder. ¿Quién es? Mejorito va a decir. No, dime. Vamos a llamar a Andreina ahora. A nuestra amiga. Vamos a llamarla. No, el Mario es tuyo ya. Deje ese show. Deje ese show. Ay, yo que del oso. Sí, oye. Basura. Deje ese show. Ay, pues tú desde que ves que Fofito hace un like y te pone loca de una vez. Anquerosa. Y perra. Y entra el like de una vez. Oye, ponte tu puesto lleno que Fofito está muy vacío. ¡Leno! Con cuartos y con lo de esto. Dile, dile. ¿Leno? Basura. Anquerosa. Tú tienes que maniarte ese culo. Ya te gire. Oye, dice que mi marido fue de ahí por los cheques llegó a Chacabana. Usted está loca. Pues ella es un mamagüevo. Usted es muy puta y muy cuero lleno. Sí, yo voy a decir una mujer así. Anquerosa. La voz es de culo que te gire. Él está muy flaco. Manita frata inmunda. Oye, dice que tú estás flaco, que tú no estás comiendo. ¿Tú estás como yo todo? Págame ese bombillo. Güey, dice que ahí estás flaco, güey. Flaco estás tú, sufriendo. Lo que no te da, tú maldita ganas, queroso. ¿Te quiere dar este pollo? Es caro. Pollo de calidad, dile. No me voy. Porque la llena está en el aire, no. No, no me voy. Llévame para allá. Para allá. No, te digo que yo me voy. ¿Por qué, mi amor? Estoy harto ya. ¿Sabes qué? Mira a él para... Mira, mami. Estoy harto ya. Estoy seguro de mi mamá. Es verdad, mami. ¿Qué es lo que se está durmiendo? No, se está durmiendo. Tú lo que eres un freco. Tú lo que estás atrás de ese pollo y no te lo has podido dar, güey. Y no se te va a... ¿Quién ha vio tuyo? Estoy buscando un pulpero igual que tú, pulpero. Es verdad. Tú no estás metiendo droga igual que él. Aqueroso. Está fofe. Negrita, apretame tu teléfono. No, yo no me voy. No quiero problemas. Estoy harto de los problemas ya. Oye, acá ni lo agarré por el pescozo ahora. Negrita, apretame tu teléfono, corre. Oye, acá ni lo agarré por el pescozo ahora. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? La amiga de Huaca de San Francisco, te mando un saludo. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Te lo digo? Dime. ¿Cómo es la música que vos busquemos todavía ahora? Espera. ¿No te veo ya? Él no se baña. Oye, qué fresco esto. Que huele mal. Oye, la llena como te está tirando aquí. Está queroso. Y la llena que dice ya, dice el tiro. ¿Verdad? Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Curándose, tal. Dice que tú te pareces el Ken y de la Barbie. Sí, pero compadre, librita. Pero con cuatro. ¿Verdad? ¿Verdad, qué rosa? ¿Cuál marido tiene cuatro? ¿Cuándo quieres? Ay, está con cuatro hoy. No me lo paquen. Basura. No, yo me voy. ¿Cuándo más? No, yo me voy. Ahí ya vino a la llave, viejo de. Esto viene a las siete. Ella la llena que le doy dinero. O sea, rata. Está loco, rata. ¿Por qué tú puedes tu ratón? Oye, que le lleves, digo, una pechurina de la que tú le llevabas antes, ¿verdad? Él nunca te llevó comida, pájaro, hablador. Nada. ¿Qué? ¿Cuándo estás caliente? Dala para allá. Yo te espero. Ay, sí, y yo estaba no casada. Ah, tú estabas casado, asqueroso, con la Jenny. Pero vea que tú eres un padre. Oye, oye. Dile, dile, doctor. Oye. Él no se ha pagado nada, su rico alito. ¿La Jenny? Codícate asqueroso, bañate más. Basura. Tú no tienes condición para probarme a mí. Asqueroso. Ay, Dios. Eso es lo que tú quieres. ¿Cuánto tienes dinero? 200 mil. ¿Cuánto? 200 mil. Ay, Dios mío. Tú vives con la Jenny y te da 200 mil. ¿Eh? Tú no lo pegas a la Jenny. 200 mil. Tú te atreves, asqueroso. Él no lo produce. Ajá. Bueno. Coge el piano. Coge el piano como yo te vi, asqueroso. ¿Tú mamás? Traelo, pues lleváelo por ahí mismo. Le vamos con mi compadre, que me lo saiste. Ajá. Chán, chá, raracha. Chán, chán. Agarra ahí. Gracias.